El cabello que vale millones Algunos famosos tienen tanto dinero que no les importa hacer gastos extremos con tal de cuidar su apariencia, pues muchos artistas aseguran por millones de pesos alguna parte importante de su cuerpo. Es una práctica muy común en el mundo del entretenimiento, pues garantizan desde sus manos, pies, cintura, glúteos, cabello, entre otras cosas. Por una cuantiosa cantidad de dinero. Famosos como Cristiano Ronaldo, quien aseguró sus piernas por 144 millones de dólares. Julia Roberts, su sonrisa, que está asegurada por 30 millones de dólares. Y los labios de Angelina Jolie, entre otros. Ahora, quien se sumó a la lista de las celebridades que tienen aseguradas algunas partes de su cuerpo, es la hija menor del cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar. Ella es Ángela Aguilar. Desde luego a todos les queda claro que Ángela Aguilar es un pequeño éxito de la gran industria de la música, pues además de dejarse ver con atuendos caros y las joyas más codiciadas, la cantante ha destinado millones de pesos para asegurar nada menos que... su cabello. De acuerdo con información de la periodista Marta Figueroa, la cantante habría asegurado su cabellera por alrededor de 4 millones de pesos mexicanos, una cantidad bastante alta. Asimismo, la periodista informó que el intérprete de Que Agonía cuida celosamente y de forma muy específica su melena, por lo que no deja que nadie le toque el pelo, pues cada pelito que conforma el cabello de Ángela es una marca registrada. ¿Pero cuáles son las reglas que debe cumplir Ángela Aguilar? En primera, la cantante, para cuidar su cabello, no debe dejar que nadie se lo toque, no puede modificar su cabello y no puede cepillarlo ella misma, solo personal experto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede tocarlo. Y es que la cantante siempre se ha caracterizado por mantener el mismo corte de cabello y aunque en algunas ocasiones se le ha visto con el cabello largo, esto es gracias a las extensiones de cabello, pero siempre regresa al pelo corto. Cabe destacar que de acuerdo con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, la cantante tiene 8 registros bajo su nombre, lo que le da a entender que no solamente su cabello se encuentra asegurado por una gran suma millonaria. Hasta el momento, la cantante no ha comentado nada al respecto, sin embargo, los fans aseguran que esto es verdad, pues Ángela Aguilar no ha cambiado de corte de cabello en mucho tiempo. Y si tuviéramos la oportunidad de tener todos los ingresos que tiene Ángela Aguilar y poder asegurar una parte de nuestro cuerpo, ¿cuál creen que la gente elegiría?